El medio digital estadounidense BuzzFeed recopiló fotos de mujeres famosas y comparó la forma de sus cejas a inicios de los 2000 versus sus cejas en años recientes. Observe usted las diferencias. El diseño de cejas ha cambiado muchísimo a través de los años. Antes las cejas se utilizaban mucho más delgadas, más cortitas, incluso muy separadas en el centro. Ahora las cejas se usan más gruesas, más pobladas, va en línea más con las fosas nasales y va muchísimo más largo. Podemos guiarnos donde termina la nariz, donde termina el ojo y hacia arriba y ahí es donde debería terminar nuestra ceja. También la parte del inicio la podemos sacar guiándonos con nuestras fosas nasales, ahí es donde debería iniciar. Y otra cosa importante es que la parte más gruesa de nuestras cejas sea la parte del inicio, la parte más alta debe ser el arco y la parte más bajita es la colita de nuestras cejas. Ahora les voy a contar algunos trucos para que podamos tener nuestras cejas como se utilizan ahora, más gruesitas y más pobladas. Lo primero que debemos hacer es dejar nuestras cejas crecer, debemos dejar que vuelvan a su forma natural y debemos hacerlo por varios meses, no depilarnos las cejas. Y durante ese proceso podemos ayudarnos utilizando algunos productos. Suero para cejas. El serum o suero para cejas se aplica antes de dormir para nutrir el folículo. Es importante que el serum que apliquemos durante la noche tenga aceite de herbicino, que es un ingrediente que nos va a ayudar al crecimiento de nuestras cejas. Cera para cejas. Y la cera que vamos a utilizar durante el día es importante que no solo nos deje las cejas fijas y como un efecto laminado, sino que también nos aporte nutrientes. Entonces, por ejemplo, que tenga extracto de jengibre, que tenga vitamina E, que tenga aceite de jojoba, todos esos ingredientes son muy nutritivos para nuestras cejas. Lo recomendable es aplicarla de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y luego de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y ya al final peinarla a la forma que nos guste más. Pomada para cejas. Lo ideal es aplicar la pomada en las zonas que no tenemos vellitos para rellenar solamente eso y no saturar la ceja como se utilizaba antes. Elija un tono ligeramente más claro que el de su ceja para un efecto más natural y luzca las más lindas que nunca. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.